Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar No lo dudé, hacía frío en el entré Pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente y aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y me voy a cantar Esas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al hogar Ellos me hablaron del día que tuvieron que para ti Y como padres, hermanos y novias quedaron ahí Y allí quedó de todos ellos el corazón Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar un vino griego de mi tierra natal Ven a brindar con vino griego y me voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al hogar Con el momento de volver al hogar Tierra natal, el vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y me voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver